Amigos y amigas, hemos abierto una nueva sección en nuestro noticiero Ñamco, donde entrevistamos a personas que tienen esta visión de un nuevo mundo más verde, de un nuevo mundo más sustentable. Les presento a Gustavo Bertrán del canal Paso Sustentable. Hola chicos. Y hoy día, amigos míos, amigas mías, vamos a tratar un tema que nos atañe a todos, que es la crisis social, el estallido social, que ha venido ocurriendo hace aproximadamente 60 días, si no me equivoco. Y quisimos abordarla desde otro punto de vista, del lado sustentable. Cómo esta crisis nos puede ayudar a transformar todo lo que estamos haciendo nosotros hoy día a una forma más verde, más ecológica, más sustentable. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a nuestro invitado Gustavo es... Puta monca, Julián. La primera pregunta que le vamos a hacer a Gustavo es... ¿Cómo él ha abordado desde la sustentabilidad este estallido social? Súper buena pregunta, Cristian. A ver, hablemos de acciones concretas. En mi caso particular, estoy con el tema de generar un huerto urbano, que lo posible me ayude a generar todo el alimento vegetal, al menos, que vamos a consumir como familia. Es un proyecto bastante ambicioso, porque a pesar de ser una familia pequeñita, que solo somos tres personas, igual es bastante alimento el que hay que producir. Entonces, Gustavo, cuéntanos, ¿qué alimentos tiene en tu huerto hoy día? A ver, por ejemplo, muchos cultivos de hojas, como es la espinaca, lechuga, acelga, tenemos distintos tipos, de distintas variedades. Tenemos papas chilotas también. Oh, qué buena. Muchas variedades de tomates, que consumimos bastante. Teníamos un repollo que lamentablemente nos atacaron los pulgones, así que tuvimos que sacrificarlo. ¿Ven ese video acá? Y varias verduras más que tenemos en el huerto, pero esa es tan solo una de las acciones. La segunda acción que estamos intentando implementar, a pesar de que estamos ahora en una casa que es más tradicional, en una casa de ciudad, estamos implementando el tema de energía solar, intentando ser lo más sustentable posible, ya llevamos, yo creo que un cuarto de toda la energía que necesitamos en la casa producido por energía solar, ya sea producida por algunos kits comerciales, como por ejemplo, este panel solar que aquí muestra Christian, y unos generadores solares que tenemos allá también, que estábamos probando, o como también un sistema de energía solar, fabricado por nosotros mismos, ensamblado cada una de las partes, bueno, tú también lo mostraste en tu canal, y lo estamos viendo en tu tiny house. También implementamos el tema de la compostera, que es súper importante para hacernos cargo nosotros mismos de todos los residuos orgánicos que tenemos en la casa. Oh, qué bueno. Y hasta el momento lo has logrado, el 100% de tus residuos orgánicos están ahí en tu casa. Sí, de hecho ya tenemos la regla con familia, incluso el más pequeñito, mi hijo, ayuda a llevar las cosas, los restos, por ejemplo, las cáscaras de alguna fruta, de verdura, las lleva él mismo hacia la compostera. Espectacular. Y ya tenemos la misma regla de aplicar una capa de hojas secas luego de que aplicamos los restos orgánicos y todo ese tipo de cosas. Así que estamos contribuyendo a no colapsar de alguna forma los verdaderos. Genial. Y algo bien importante, que no se menciona mucho, es que cuando sacamos todo el resto orgánico de nuestra basura, la basura que nos queda no huele a nada. Y además, como es menos basura, por ejemplo, toda la parte plástica, las de vidrio, las podemos separar, las podemos llevar a un punto de reciclaje. Así que lo que terminamos votando son finalmente envases de cosas que no se pueden reciclar de alguna forma, como por ejemplo los de Plumavit o Unicel, como le dicen en otras partes. Oye, Gustavo, y si pudierais elegir una de todas estas iniciativas que me habéis contado con que la gente partiera, sí o sí, ¿cuál sería? ¿Paneles solares, huertos, composteras? A ver, yo creo que hay varias iniciativas que son importantes a implementar, pero la más fácil, a mi forma de ver, es el tema de la compostera y que produce un gran cambio. Además, genera toda una cultura en la familia de hacerse cargo de los residuos que nosotros mismos producimos. Pero el tema de la compostera es súper sencillo de hacer, se puede hacer con tablas de pallet, así que estamos reutilizando material que podemos conseguir de forma gratuita. No ocupa mucho espacio, no es necesario hacer un cajón muy grande para comenzar. Incluso pueden tener, no sé, pueden ir a una tienda, comprar un tarro de basura normal y destinarlo ese para hacer compostaje, perfectamente. Oye, Gustavo, y la, digamos, la curva de aprendizaje o las posibilidades de que te equivoques al compostar, ¿son muy grandes, son muchas o la verdad es que simplemente echando ahí los residuos orgánicos ya has tenido gran parte del proceso avanzado y listo? A ver, hay formas de apurar los procesos, pero es forma de equivocarse y que resulte en algo que sea terrible, que no lo podamos ocupar, es imposible. O sea, nos podemos equivocar de partida, no es tan perfecto tampoco. Y que si nos equivocamos no pasa nada, o sea, a lo máximo vamos a alargar el proceso de compostaje. Sí hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, no arrojar grasa, obviamente no arrojar plástico ni nada que no sea orgánico, carnes tampoco hay que botarlas. Y hay que tener cuidado con el tema de las capas que uno va formando. Lo que sí es importante es ir manejando estas capas, por ejemplo, si yo arrojo material hoy día, que también es importante no botar de a poquitos. O sea, si yo me como algo hoy día, la idea no es agarrar eso que me quede en el plato y arrojarlo al tiro a la compostera. Se puede hacer, pero voy a estar ralentizando el proceso de compostaje. La idea es tener, por ejemplo, un tarro de pre-compostaje, donde agarro los residuos de cada día, los voy arrojando ahí, los acumulo, por ejemplo, tres días, cuatro días o toda una semana, y luego ese tarro lo vacío en la compostera. Y después de botar esos residuos, la idea es tapar con una capa de hoja seca o algún material orgánico seco. Y otra cosa que ayuda mucho a acelerar el proceso es que en la primera capa ya tengamos compost, que podemos haberlo fabricado antes o, por ejemplo, haberlo comprado. Perfecto. Pero forma de equivocarse y lograr algo malo, no, no hay. O sea que quedan todos y todas invitados a que tengan su propia compostera en la casa. Es un súper buen punto de inicio para comenzar en este mundo de sustentabilidad. Excelente. Oye, Gustavo, y lo que no produce tu huerto, ¿Dónde tú lo estás comprando hoy día? A ver, seamos sinceros, antes de que yo tuviera el huerto, yo imagino que como gran parte de la gente, iba a un supermercado porque es mucho más sencillo y compraba las cosas que necesitaba para el mes. Dentro de eso, toda la parte de verduras y vegetales. Después de que tuve el huerto, bueno, uno se empieza a concientizar un poco sobre el tema de los insecticidas, perdón, de los plaguicidas, sobre todo los tratamientos que hay, de esto de que los frutos maduran básicamente en el camino o en un congelador que se mantiene un rato congelado, los sacan del congelador y los ponen a madurar. Bueno, con todo el huerto empecé a notar que cuando dejaba de madurar, por ejemplo, el fruto en el mismo árbol, todo este contacto con la savia que se va nutriendo, el alimento es mucho más rico. Y te das cuenta que algunos productores locales tienen esos alimentos, o sea, que producen sus alimentos de forma orgánica y que los llevan, por ejemplo, a una feria libre y uno puede ir ahí y comprarlos directamente. Entonces, actualmente, ya con esta un poquito de conciencia, cuando necesitamos más alimentos de los que podemos producir, vamos directamente a un puesto local, a alguna feria libre y compramos ahí. Lo cual tiene muchas ventajas, como sabemos, o sea, el producto viene de mucho más cerca, o sea, que no hay contaminación por CO2 de camiones o los vehículos que hayan acercado el alimento. Comemos algo realmente orgánico, que no tiene insecticidas o algo por el estilo, que nos puede afectar a nosotros como seres humanos, a los cursos de agua y el medio ambiente en general. Y apoyamos, obviamente, el comercio local, o sea, que la plata que nosotros generamos va directamente a alguien tan igual como nosotros y no a una empresa multinacional que la plata la saca de nuestra economía, lo que, entre comillas, rompe el círculo, el beneficioso de la economía. Y algo también que no se comenta es que estos pequeños agricultores, por lo general no tienen monocultivo, que es algo súper dañino para el medio ambiente y que produce un montón de plagas que al final de cuentas los tienen que tratar con plagues y productos químicos que ninguno de nosotros queremos. Así que es una cadena, es una bola de nieve que se va girando, va girando y va trayendo más cosas malas a todos nosotros. Exactamente. Así que con consumir localmente estamos evitando toda esa cadena de ahí en adelante. Sí. Cabe mencionar también, con respecto a lo que dice Gustavo, que hace poco salió una noticia de que las ferias libres habían aumentado sus ventas en un 20%, eso a raíz del estallido social, porque la gente estaba un poco insegura o incierta de dónde comprar, los supermercados cerraban más temprano o de plano no abrían, entonces la gente empezó a decidir ir a las ferias libres. Ojalá que esto se mantenga como una buena práctica para que consumamos esos productos, la verdad, lo más sanos posible. Y frescos también, o sea, mientras menos tiempo de traslado tenga un alimento, más fresco nos llega a nosotros. Oye Gustavo, mucho se habla hoy día del consumismo, de comprar compulsivamente, de gastar plata en cosas que en verdad no nos aportan. Yo te quería preguntar si es que, por ejemplo, tratar de ser independiente energéticamente, o mitad y mitad como tenés tú, como lo estáis logrando, ¿hoy en día conviene? La respuesta claramente sí, sí conviene. A ver, yo creo que lo esencial es poner en una balanza el tema del costo o inversión versus la ganancia. Perfecto. Y es algo que podemos hablar del tema de sustentabilidad también, que se confunde muchas veces con el tema de ecología, que vamos a tratar un poquito más adelante. Pero si los beneficios son mayores a la inversión, claramente vale la pena. Perfecto. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, a ti también te pasa de comprar un inversor o comprar el equipo de baterías, comprar todos los accesorios que se requieren, por ejemplo, el controlador de carga, o en mi caso también cuando compro estos kits ya armados de energía solar, son precios que a primer ojo se ven súper grandes, se ven muy costosos. Pero la primera comparación que podemos hacer es, por ejemplo, los generadores a benzina o a gas. Si uno compara los precios de esos generadores versus comprarte todos los elementos para hacerte un propio kit de energía solar, son bastante similares. Perfecto. Y los beneficios son muchísimo mayores en el tema de energía solar. O sea, para nosotros y sobre todo para el medio ambiente. Claro, obviamente. ¿Cuáles serían unas de las ventajas de por qué yo me iría, en este caso por un equipo fotovoltaico, que por un generador a diésel o a benzina, que a veces a primera vista me puede salir más barato? Claramente, en un inicio quizás te va a salir más barato el generador a diésel o a gas o lo que sea. Pero, si lo vemos en un proceso a largo plazo, Ah, perfecto. El generador solar o un kit de energía solar te va a salir mucho más barato. Vas a ahorrar tú y le vas a hacer una gran ayuda al planeta. Es importante contemplar que no solamente sea un ahorro para nosotros, sino que sea un ahorro para todo nuestro planeta. Exactamente. Por ejemplo, cuando teníamos un sistema de energía voltaica, estamos evitando todo el tema de las emisiones que producen estos tipios generadores a gas o a benzina. También evitamos todos esos ruidos molestos, que a mí me pasa, por ejemplo, que en la parcela tengo un vecino bastante lejos, pero que aún por el entorno donde me encuentro, cuando prende el generador, en la noche se escucha hasta mi casa. En cambio, yo prendo mi generador solar y no se escucha nada. Ni siquiera adentro de la misma casa. Efectivamente. Eso también es súper positivo. O sea, podéis tener tu generador solar dentro de la casa y no te va a pasar nada. No, nada. O sea, ventaja sobre ventaja. Y aparte que finalmente, y hoy día está un poco más en boca, el tema de la huella de carbono. O sea, tú comprás estos equipos, que son paneles solares o viene el kit completo, y tu huella de carbono puede ser de este porte. Pero cuando te comprás un equipo diéselo a benzina, tu huella de carbono se aumenta un montón. Entonces, contamina. Y más de lo que crees que estás contaminando. Es un tema súper importante y delicado de tratar, porque hay mucha gente, y me ha pasado mucho con el tema del canal, que confunda el tema de la sustentabilidad con el tema de la ecología. Un ejemplo claro es cuando me dicen que yo tengo un generador solar que, por ejemplo, tiene partes plásticas. Es perfecto. Tiene una batería de litio, que sabemos que el litio sale, por ejemplo, de los salares, y hay que explotar los salares. Tenemos también el tema de la producción de las placas solares, que tampoco es 100% ecológico para ojos de muchos. Claro. Pero volvemos al mismo tema que te decía. Pongamos una balanza. Voy a generar un impacto de esta parte, de esta parte. Exacto. Con producir el generador solar, con producir con todos sus implementos, con producir la placa fotovoltaica, pero lo que voy a dejar de emitir, o esta huella de carbono, voy a ganar todo esto. Claro. Entonces, sí o sí, hay muchos beneficios involucrados, y ahí es donde cabe el tema de sustentabilidad. Algo que sea sostenible, tanto para nosotros, como también para el medio ambiente. Oye, Gustavo, ha estado bastante entretenida esta conversación. Gracias. Yo te quería preguntar algo más. Yo sé que tú tenías una tiny, yo también tengo una tiny house. El proceso de autoconstrucción es bastante bonito. Te enseña mucho. Sangre, sudor y lágrima, me imagino. Y es lo que te hace valorizar al final de cuentas todo el proceso, para que el resultado sea así. ¡Ah, lo logré! Exactamente. Pero tengo una pregunta, que quizá pueda ser un poco controversial, quizá no. Vamos a ver. El minimalismo. ¿Entró en tu vida o no entró en tu vida? Sí, entró en mi vida. ¿De qué formas? A ver, yo creo que el proceso de haber vivido todo el tema de la construcción de la tiny house y también haber tenido recursos limitados, me enseñó mucho. No solamente el tema de, yo no alcancé a vivir como tú has vivido en la tiny house, sino que fue por periodos cortos, por ejemplo, máximo siete días, que estuve dentro de la tiny house. A ver, algo que a mí me gusta mucho de las tiny house, es que es un espacio reducido. Y yo lo siento que estamos recuperando el concepto de refugio. ¿Ya? Entonces, del tipo de refugio que tenía nuestro antepasado, que era solamente para resguardarnos en la noche, para resguardarnos de las inclemencias del clima, o de algún depredador, o lo que fuera, pero solamente lo ocupábamos para estar en la noche. Y todo el resto del día, estábamos en el exterior, disfrutando de la naturaleza, haciendo nuestras labores, en contacto con todo lo que nos rodeaba. Entonces, ese tema de que sea pequeño, y que nos devuelva ese concepto de refugio, me encanta. Bueno. Después está todo el tema de aprovechar los tiempos. Tú me lo comentabas en un video que hicimos hace poco, de que los tiempos que uno transita desde un sector de la casa, hasta otro sector de la casa, uno no los aprecia, pero en realidad son súper largos, y si uno suma todos esos pedacitos de tiempo, durante todo un día, es mucho tiempo que invertimos. Claro. Ni siquiera invertimos, que malgastamos en el día. Es verdad. Entonces, en la tiny house yo me di cuenta de eso, que el tiempo que me demoraba ir del dormitorio que teníamos arriba, de ir al baño, es súper corto, de ir del baño hasta la cocina, es nada, de poder limpiarlo, a pesar de que yo no tengo terminada completamente mi tiny house, pero igual hay que limpiarla. Obvio. Es súper corto, pero hay una barrera por aquí, en cinco minutos, como tú me dijiste, está todo listo. Todo limpio. Y sobre eso mismo, de tener los recursos limitados en las parcelas, tanto en esta parcela donde estamos ahora, la tuya, como en la parcela mía, que en ambos casos tenemos, por ejemplo, un estanque de agua, que si no tenemos alguna forma de rellenarlo, simplemente tenemos esa cantidad y nada más. Exacto. Lo mismo pasa con la luz, con la electricidad. Si no tenemos cómo producir esta electricidad, tenemos lo que tenemos en las baterías y nada más. Entonces, me gustaría preguntarte a ti también de vuelta, ¿cómo se ha proyectado este aprendizaje y este contacto con tener recursos limitados? ¿Cómo se ha llevado, cómo lo has podido proyectar en tu vida, en la nueva casa, que es una casa que lleva más de ciudad? Claro. Mira, lo que decía Gustavo es bastante potente, porque por un lado yo he logrado ver, o he visto, todo este tema de los paneles solares en diferentes personas, y todos tratan de llevar su instalación fotovoltaica a lo que ellos consumen hoy día en su casa. Claro. Y eso es tremendo error. Sí. Porque si yo, por ejemplo, consumo 5 kilowatts al mes, no, perdón, al día, entre tele, lavadora, refrigerador, refrigerador, la iluminación, la radio, televisor, cargador de celulares, cargador de notebook, de todo, están cayendo en un grosor error, porque finalmente su instalación o su dimensionamiento es tremendamente caro, entonces la gente dice, ah, me va a salir, no sé, 6 millones de pesos mi instalación fotovoltaica, no, mejor no quieran, mejor sigo como estoy, entonces cualquiera con eso se desanima, pero si nosotros vivimos de esta forma un poco más minimalista, consciente de los recursos que tenemos, empezamos a aplicar eficiencia, en todos los procesos, diseñamos de forma eficiente, o sea, si vamos a ocupar agua, queremos que el agua, por ejemplo, que ocupamos al bañarnos, esa agua después no se vaya, se quede en nuestro sistema, entonces la ocupamos para regar nuestro huerto, para regar nuestras bolas frutales, nuestros ornamentales, para hacer un biolago, un bioestanque, que hoy ya también está bastante de moda, entonces queremos que toda la energía que está en nuestro entorno, en nuestro terreno, se mantenga ahí, y eso tiene que ver mucho con vivir de forma más minimalista, que nada escape de nuestro entorno, mantenerlo siempre para nosotros de alguna u otra forma, claro, nosotros vivimos ese proceso un poquito a la fuerza, con todo este proceso de construcción, estar alejado en las parcelas, no tener conexión a las redes, ni de agua, electricidad, ni alcantarillado, ningún tipo de conexión al exterior, al exterior, pero el común de la gente, si quiere llegar y vivir, por ejemplo, en una tiny house, que tiene todos los espacios reducidos, y además tiene que generar sus propios recursos, tiene que hacer el switch, porque si no, es imposible vivir, totalmente, hay un ejercicio súper bueno, que hacen, no sé si en tiny house nation, que iban a un patio, y ponían la medida de la nueva casa, la tiny house, entonces le decían, mira, este es tu living, y ahí estaban, y claro, era un cambio dramático, muy impactado, entonces, es un ejercicio que todos podemos hacer, o de repente, con la ropa, decir, tengo cuatro prendas, me deshago de una, voy a regalar una prenda, así de desprendido, eso ayuda mucho, a tomar conciencia, de lo que tenemos, y de lo que podemos regalar, o de lo que podemos presidir, o simplemente sacar, no sé, quizás, una vez al mes, o una vez cada seis meses, sacar toda tu ropa, del closet, ponerla por ejemplo, sobre tu cama, y ver en realidad, qué ropa se utiliza, y qué no, claro, efectivamente, que la podríamos regalar, o directamente, reutilizar, haciendo manualidades, o lo que sea, exactamente, que otros tips, de minimalismo, Gustavo, hay podido aprender, con esta experiencia, de tener una tiny house, y ahora vivir, de forma más sustentable, y que les podamos compartir, así como, como, como verdaderos tips, para que la gente, que está viendo este video, lo implemente, desde hoy día mismo, va muy de la mano, y no sé realmente, si es minimalismo, va muy de la mano, con lo que estábamos hablando, recién, del tema de los recursos, en el momento, que nosotros, comenzamos, a medir nuestra electricidad, a contabilizar, la cantidad de litros, que gastamos, nos comenzamos, a ser más conscientes, del consumo real, que tenemos, y del mal uso, que estamos haciendo, de los recursos, entonces, en ese momento, yo me comencé, a dar cuenta, que, a pesar de que nos dicen, muchos canales de televisión, en la radio, incluso amigos, nos dicen, que cuando uno tiene conectado, el cargador del celular, en la pared, nos han dicho, un montón de veces, llega a ser ridículo, lo que estoy diciendo, porque todo lo tenemos, en la cabeza dando vueltas, pero muy poca gente lo aplica, exacto, yo lo puedo medir, con el generador, solo que tengo, que me indica, la cantidad de watts, yo lo conecto, saco el cable, del teléfono, y aún está gastando, un watt, y eso multiplicado, por horas, y horas, y en general, en una casa, no está solamente, un cargador, sino que hay varios, además, está siempre, el televisor conectado, está, la luz piloto, está encendida, indicándote, que está apagado, y tenemos muchos artefactos, en la casa, que tienen este piloto, esa lucecita prendida, incluso, hay interruptores, que tienen, esa lucecita, de interruptor prendida, y estamos continuamente, gastando, mal gastando, tener electricidad, regalando plata, que en definitiva, es eso, o sea, mal gastando, un recurso de la tierra, que nos serviría a todos, exacto, y por el otro lado, está el tema, el agua, que de la misma forma, al tener ese recurso limitado, fui más consciente, yo creo que le ha pasado, a mucha gente, que va a acampar, o que hace trekking, que cuida mucho el agua, por ejemplo, si te vas a lavar las manos, y no estás cerca, de un río, o algo así, y lo vas a hacer, con una botellita de agua, uno, por ejemplo, bota un poquito de agua, se lava bien las manos, con esa botita, y después se las enjuaga, pero, aprovecha al máximo, la cantidad de agua, en cambio, cuando uno, no está acostumbrado, a ese tipo, de tener recursos limitados, va al baño, se va a lavar las manos, deja el agua, deja el agua, mientras uno, se echa jabón, se enjabona las manos, pone la mano abajo, entonces, son pequeñas prácticas, que si no pasamos, por ese proceso, de tener recursos limitados, es súper complejo aplicarlos, porque no somos conscientes, entonces, habría que buscar, alguna forma, de que lo experimenten, o bien, ver los videos de Cristian, o ver los videos míos, donde le estamos mostrando, el consumo real, que tienen ciertas cosas, y con eso, ahora ser un poquito más conscientes, van a tener ciertos cuidados, van a estar ayudando, su bolsillo, y a todo el planeta, exactamente, o sea Gustavo, lo que tú me estás diciendo, es que, a ver si es que, lo logro entender, en términos generales, tú lograste este upgrade, en tu vida, este mejoramiento, de tu calidad de vida, siendo más consciente, claro, o sea, después de haber, sido consciente, del consumo, literalmente, estamos consumiendo, menos en nuestra casa, por ende, se ve reflejado, en la factura, al final de mes, claro, y terminamos, con la conciencia limpia, que es algo, bastante importante, fundamental, creo yo, si eso lo extrapolamos, a una vivienda, es rico hacer el ejercicio, de mirar realmente, lo que necesitamos, y que no, bueno, y con eso, podríamos reducir, bastante la cantidad de cosas, que tenemos en la casa, y a la larga, dejar de comprarla, que es la parte más importante, porque, te das cuenta, que muchas cosas, que tenemos actualmente, eran innecesarias, exacto, nos podríamos haber, ahorrado la plata, de comprarla, no haber ocupado, espacio, que podríamos haber ocupado, para una cosa, más útil en la casa, y sobre todo, reducimos la dependencia, a los objetos, que es la parte más importante, excelente palabra, Gustavo, yo creo que, tu experiencia, vertida en este video, la va a servir, a mucha gente, que está pensando, en tener una tiny house, o vivir de forma, más minimalista, más consciente, más sustentable, de todo, o sea, el rango, es bien amplio, y a ti Cristian, si pudieses como, resumir, todo el tema del minimalismo, en una frase, ¿cuál sería? Warren Buffett dijo, si vas a comprar algo, piensa, ¿qué pasaría, si no compro eso que quiero? Si la respuesta es, nada, mejor no lo compro, y listo, me ahorro un montón de problemas, ahorro platita, como tú lo dijiste, y quizás, mejoro mi futuro, o en el futuro, me compro algo, que me va a hacer, realmente feliz, como por ejemplo, viajar. Así llegamos, al final de nuestra entrevista, Gustavo, pero te agradezco, un montón el loco, te pasaste, un buen momento, te dejo por aquí, el canal de Gustavo, para que te suscribas, tiene súper buen contenido, por acá te dejo, el canal mío, para que te suscribas, y nos estaremos viendo, en una próxima entrevista, chau chau. Chau amigos.